Tú nunca me amaste, mas yo si me enamore, por eso no te olvide Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando, no reconoces ni siquiera ya mi voz Ahora me miras como si fuera un extraño, parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios se debitieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandos de aquella noche de verano, mas yo si me enamore Por eso no te olvide, que aunque ahora tú me niegues, los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error, jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú te hablabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor Antos el DJ Yo cumplí con quererte Pero para ti no fue suficiente Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios se debitieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandos de aquella noche de verano, mas yo si me enamore Por eso no te olvide, que aunque ahora tú me niegues, los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error, jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú te hablabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor Yo si que me enamore, creí en lo que me decías, lo mío si fue real, lo mío no era fantasía Yo si te amé, de la cabeza a los pies, me imagino estando junto otra vez Antos el DJ Yo si que me enamore, por eso no te olvide, que aunque ahora tú me niegues, los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error, jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú te hablabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor